Una cosa que le preguntaba a Óscar a Sebastián, cuando decía, ¿qué le falta? Lo que no tiene es una... no tiene una identidad definida todavía, pero eso no quiere decir que, por lo que tiene, por lo que tienen los demás, y por lo imprevisible del juego de las elecciones ahora, imprevisible en que vos tenés a todas las elecciones sacando a Brasil, de rendimientos muy cambiantes y de resultados también muy cambiantes, pero es claramente candidato, o sea, la tabla de posiciones de las eliminatorias refleja algo. Si aún Argentina, con todas las observaciones que hemos hecho, está donde está, tiene que ver con lo que hay alrededor y tiene que ver con lo que la selección argentina aporta. Hay una cosa que yo creo que es cierto, que se vive ya diferente, es muy difícil que sea algo previsible lo de los seleccionados, me parece, con los nuevos formatos, cómo se entrena, cada cuánto se juega, en Sudamérica peor todavía porque ha pasado mucho tiempo sin jugar, es como cada vez más imprevisible el tema de los seleccionados. Entonces, ¿con qué te podés encontrar? Y te podés encontrar con un gran rendimiento. A ver, el primer tiempo de Argentina contra Colombia, muy bueno, y te podés encontrar con el segundo tiempo de Argentina contra Colombia. Y creo que esto se va dando. Bien, arrancamos a 90. ¿El comentario consagrado? Hay otra editorial. ¿Tan, tan, tan? ¿Taniel Arcucci? Pará, pará, ¿qué son los títulos? ¿Qué fue la editorial? Sí, no, eso le dio derecho. El comentario consagrado, la voz y el concepto. Agarró la bocha y no la soltó. Después nos vemos, chavos. Si no te gusta, no nos vemos después, tranquilos. Está enojado Arcucci, ¿eh? Está enojado Arcucci, ¿no? Yo lo que digo es que hay vicisitudes para armar los equipos por el COVID y le pasó a todo. Esto que dice el año de cambiar de un tiempo a otro. Le pasó ayer a Colombia. Ayer Colombia jugó... Cardona parecía otro jugador. Tenía pique corto, goleador. Después, en el segundo tiempo, se cayó el equipo. Me parece que hay que esperar. Que no es tan terminante. Esto justamente yo lo digo. Hay mañana. No, yo creo que la selección tiene que usar esta Copa América como un banco de prueba importante. Pero no banco de prueba. ¿Sabés cuál es el tema? Que viene usando bancos de prueba todo el tiempo. Claro, claro. Y esto no es ir en contra de la selección. Eso es. Ya hubo otro banco de pruebas. Está bien. A ver, hay momentos en los que siento que estamos hablando como si el ciclo hubiera empezado hace 10 minutos. Pase que una. Para hacer más. Está bien, está bien. Está bien, pero yo te lo que estoy diciendo. No compitió tanto igual. Está bien, pero el tema, ¿sabés cuál es? Donde nosotros tenemos un mundo de diferencia. Está bien, pero en la Copa América de Brasil, la anterior, a ustedes dos les gustó más que a mí, por ejemplo. No, nos gustó una parte de la selección en Brasil. Una parte que hizo y yo. A ver, ahí Scaloni se ganó el grupo. Está bien, pero seamos justos. A ver, con Colombia, si los cambios en vez de hacer Scaloni, los hacía Russo, que ha tenido... Así como se lo ganó, se lo puede perder también. Está bien, pero yo a lo que veo es que a veces, y esto es lo que no pretendo hacer, elegimos las caras. O sea, el otro día, cuando quedan en el banco, el Kun Agüero y Di María... Los cambios son raros. Y se entran defensores. Hay cuestiones que tienen que ver con el... Pero si lo critican con el otro día, Cholo, eso. Si el otro día lo dijimos. No, pero si después pasamos a... Claramente candidatos, me gusta mucho la selección. Son tremendos. Nos ilusionamos. Son tremendos porque después juega Di María. ¿Por qué, Cholo? Y dicen todo... Otra vez, Di María. Juega, abuelo. ¿Quién dice eso? Abuelo, mami es crack. ¿Pero quién dice eso? Porque después... Mirá. ¿Qué sé yo? Mirá. Qué linda. Esta selección juega hoy. ¿Este equipo juega hoy? ¿Pollo? Este equipo juega hoy. Martínez. ¿Ya confirmó? ¿Ya se confirmó? Martínez Cuarta. Otamendi. Tagliafico. Dipol. Paredes. Lo Celso. Messi. Lautaro. Lo Celso jugó bien el otro día. Lo Celso juega bien. González. Lo Celso te mueve bien. Lo Celso te mueve bien. Lo Celso juega bien el otro día. Ahí a Nico González. Cuando está Lo Celso el equipo tiene un poco más de juego. No tiene más fluidez. ¿Por derecha Nico González? No sé si va a jugar ahí o si va a jugar por izquierda. No, no. A la izquierda, a la izquierda. Sí, puede ser que sí. A la izquierda Nico González. A la izquierda para que... Sí, puede ser también que... Que baje, ¿no? Que quede de poli paredes un poco más en el medio. Lo Celso por delante. ¿Qué tal? Messi a la izquierda, a la derecha. González a la izquierda. 4-2-3-1. Lautaro de punta. Claro. Sí, sí, esa es. A mí me gusta mucho el equipo. No, pero... ¿Sabés, Eva? A lo que yo digo de lo imprevisible. O sea, ahí tenés la dupla de centrales Martínez Cuarta y Otamendi. En la serie eliminatoria, Cuti Romero apareció como la gran aparición y como indiscutible. Es más, había preocupación por su lesión. Entonces vos decís, el titular hoy es Cuti Romero. O sea, el que no está. Hoy es titular Cuti Romero. Dani, ¿sabés lo que veo que hay material, Dani? Era Martínez Cuarta. Lo que veo que hay material. Sí. Hay material, hay futbolistas, hay buenos jugadores. Después, claro, falta todo el resto, pero hay buenos jugadores. Federico, no me gusta el Graf. Ahí te lo cambiaron. ¿Qué decía? ¿Hay mañana, decía? Para esta selección, no hay mañana. No, se lo ponen a propósito. A propósito para que se nos lo vio. Ahí está. Pero a mí me gusta. A ver, me gustaría ver al Curagüero. Me gustaría ver al Cunagüero. Y sí. Tengo ganas de ver al Cunagüero. Sí. Sí, pero al técnico le gusta el Nico González. A ver, yo hago una pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo? Fue irónico. ¿Estamos de acuerdo? María no se titularon. No fue irónico. O sea, sí, el técnico tiene su gusto y su preferencia. Está claro que en esa preferencia no está ni Agüero ni Di María como primera opción. A mí sí lo que... ¿Es por Lautaro, no por González? Chavo, el Agüero es por Lautaro. Pero no podemos jugar con la dos. ¿Y una clave jugaron los dos en la compañía? ¿No podemos jugar Messi, Lautaro y Agüero? ¿Han jugado los dos en la compañía? Pero ya empecemos con que Batistuta y Crespo no pueden jugar juntos. Bueno, en algún momento en la otra Copa América lo puso. Primero lo sacó al Cunagüero. El Cunagüero se enoja, Messi lo contiene. No sé cómo está el Cunagüero. Y después jugaron juntos. Yo creo que no le gusta tanto la falta de retroceso. El Cunagüero hace mucho que no tiene continuidad, muchachos. No, pero además de eso, Dani... El Cunagüero hace mucho... Sí, pero no es puntual. Vos sabés que no le gusta la... Yo lo creo a Escalón y que le falta retroceso. Pero entonces te pregunto, Cholo, si no le gusta. Sí. Y Dani. Por ahí con nombres propios se puede explicar mejor. Porque alguien decía ahí, no está Di María y juega... A ver, el tema es cómo se decide un equipo hoy, cómo se decide la formación de un seleccionado. Si vos tomás hoy, hoy... Escuchen bien lo que voy a decir, no es una valoración conceptual. Pero si vos tomás el rendimiento de Nico González en la selección, ha sido mejor que Di María el rendimiento de Nico González. Si es que Nico González es la alternativa de Di María. Pero ¿qué es lo que tomás como referencia? ¿Cuántos partidos jugó Nico González? La calidad de un crack como es Di María o el rendimiento de un jugador que está en ascenso, que todavía no es un crack, por supuesto, como Nico González. Bueno, eso es conceptualmente cómo se construye hoy un seleccionado. Pero tiene que ver cuán convencido estás del crack. Porque si vos tenés, no lo pongo a Di María a la altura de Messi, pero si Messi juega un partido por debajo de Papu Gómez, por utilizar una variante que está utilizando poco el entrenador, no va a jugar Papu Gómez. Entonces ahí depende de cuán convencido estamos del crack. Pero sacalo a Messi. No, pero por eso te digo que lo tengo en el rol de crack. Si vos estás convencido de que Di María es crack y está en tu equipo, lo pones. Pero me extraña mucho, Dani, me extraña de vos esta contundencia, esta contundencia en la formación. Porque Nico González, ¿cuántos partidos jugó en la selección argentina? Digo, no, me extraña porque vos sos bascauto, te lo digo en serio. ¿Cuántos partidos juega la selección argentina? ¿Cuántos partidos juega la selección argentina? No, pero ¿cuántos jugó Nico González? O sea, este es el punto. Y si vos tomás... Jugó mejor que Di María. A ver, si vos... Yo tomo las últimas dos series eliminatorias. En las últimas dos series eliminatorias, Nico González tuvo un muy buen rendimiento, después buen rendimiento. Porque en la última jugó el segundo partido. Pero la otra es muy bueno. Eso es lo que se analiza también. ¿Qué es un seleccionado hoy? Sobre todo un seleccionado sudamericano, no brasileño, que tiene a los jugadores por todos lados, y se entrena una semana, y juegan dos partidos. Me parece que en la selección están todos los nombres que más o menos pueden estar. En eso coincidimos todos. Y no sobra nada. El otro día yo me quedé con ganas, por ejemplo, yo creo que Bielsa, cuando lo pone a Macherano, sin haber debutado, era una gran apuesta. Entonces vos decís, pone un tipo que no lo vimos jugar en primera. Y juega en la selección argentina. Ahora, los que están acá son porque evidentemente ya tienen su rendimiento en los clubes, y no es que vos decís, tengo 50 muy parejos y tengo que citar lamentablemente a 20 y pico. Yo creo que hoy hay un consenso. Los que faltan, lógicamente hoy no se piden. Cuando terminó el Mundial de Rusia, se habló que la refundación, y algunos de los muchachos, creo el negro lo dijo, era a partir de Dybala e Icardi. Dijo Dybala por Messi. Hoy ninguno de los dos están, y la verdad que está bien el entrenador. No, 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 no. ¿Quién dijo pollo? El negro, Dybala, en lugar de Messi. Ah, el negro, el pollo. ¿Y es injusto? ¿El negro? ¿Y Carlos por abuelo? ¿Vos me querés meter algo que no es? Yo a Messi lo valoro, lo quiero y lo respeto, y él también me quiere a mí y me conoce. Antes que lo digas. Y grita, hombre. Antes que lo digas. Pero vos no dijiste que se venía. Porque seguía me decía, no te conoce, no te conoce. No, no solamente el negro, se pensaba que la refundación era a partir de Dybala e Icardi. Son dos nombres fuertes que por su presente no están. Por eso nadie lo reclama, está bien. No sé qué le pasó a Dybala, tuvo problemas, tuvo muchos COVID. Dos meses. Ahora los que están afuera, ¿quiénes pueden hoy meterse en el futuro, en el caso de que tengan un muy buen nivel? Para mí Dybala en el futuro se puede meter, o ahí está bien afuera. Para mí Anshileri, si la rompen River, va a estar... Para mí hay que discutir al 9. ¿Y Cardi? ¿No? ¿Ya? ¿Y Cardi creo que también? Por eso, para mí hay que discutir el 9. Es que no es discutible por una cuestión de edad en Sopere. Que tal vez con tres años menos lo pensaríamos. Yo lo hubiera sido hasta Copa América. Y está mejor que el Mundial 2018. Y te hago una pregunta, Ocampo no, ¿no? Y Ocampo lo acaba de sacar. No, lo acaba de sacar. Ocampo es para tener un... Por eso, yo quiero... ¿Pero quién afuera la está rompiendo que todavía no está en consideración? No, por eso te digo, la mayoría ha querido su oportunidad. La convocatoria no tiene... ¿Cenesi? ¿Cenesi puede ser? ¿Cenesi puede ser? Pero está claro. ¿Cenesi puede ser alguien que tenga una prueba, no? Me parece que Cenesi, por lo que ha hecho, puede tener una prueba. Bueno. Y sobre todo porque no hay montones centrales, como dice Fede. ¿Cay? Y lo probás y para ver... Seba, ¿por qué no trabajan con los mismos que están y le dan una continuidad? Porque traes uno otra vez uno de afuera, lo probás un partido y todavía se tiene que... El Mundial es dentro de un año y medio. ...con su compañero. Siempre decimos lo mismo. Pero con Romero no pasó, Cay. Que haga una base de jugadores y lo repita. Porque si no, es muy difícil conseguir un funcionamiento. Igual, Cay, en eso creo que tiene una base. Después le va generando aportes. Cuando hay dos competencias, fíjate que viene Romero y se hace titular en dos partidos. Y el arquero también. Igual los que faltan. Pero venía... Los que uno puede pensar que faltan o que pueden ya tener lugar, para mí hay que mirar el Sub-23. Facu Medina, Gaich, jugadores gocías futuros, van a estar ahí. Están ahí, ¿eh? Si vamos a llevar... Yo en nueve lo discutiría, ¿eh? Yo Lautaro para mí es un muy buen jugador. No, yo a Lautaro no lo discuto. Excelente jugador. Le gustaría ganar con Agüero. No, yo con Alario lo discutiría y con Pipa Benedetto también. Pipa Benedetto está jugando menos y... Nos dejaste en silencio, negro. ¿Vos sos Federico? Nos dejaste en silencio, negro. El silencio se publica. ¿Y abuelo está jugando a su nivel? ¿Y abuelo está jugando a su nivel? ¿Y abuelo está jugando a su nivel? ¿Dale? Te voy a decir esto. O sea, abuelo está en otra categoría. Es que tenés una vara para medir a Pipa Benedetto y otra para medir a Agüero. Me encanta, me encanta Benedetto. Perdón, perdón, perdón. Está bien que sea así, ¿eh? Una cosa es Agüero, otra cosa es Benedetto. La vara se la ganaron ellos. Sí. ¿Está? Uno hizo 500 con el Ibraterra. Cuando yo te hablo... El otro suplente en Francia. Cuando yo te hablo de un jugador, yo te hablo de un jugador, vos me decís... Sí, o que no es la mejor versión de Agüero. No, 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 Agüero. Yo, con todo derecho, te pido también cuál es la actualidad de Agüero. ¿Cuál es la actualidad? Bueno, ahí está. Cuando vos tenés dos futbolistas que no están en su mejor versión, ¿vas por el crack o vas porque está debajo del crack? Sí. Alario está por delante de Benedetto hoy. Pero vos... Alario está por delante de Benedetto. Alario está por delante de Benedetto. Alario está por delante de Benedetto. Y mira que me encanta Benedetto y creo que sería el mejor 9 para vos. ¿Y qué dices que Alario vos tampoco escuchás? Bueno, para, para, se ponen algo.